¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes. Hoy es jueves 27 de septiembre. Comenzamos a esta hora, 6 y 30, con nuestro espacio agropecuario La Mañana de Campo Directo. Les recordamos a todos ustedes, el teléfono de nuestra producción es el 0351-15511-8446. Nuestro portal de internet, www.agromagazine.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y ahora en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. En minutos, desde Sinzacate, estaremos entregando dos nuevas pulverizadoras junto a la firma Cefar. Si les parece, comenzamos nuestro espacio agropecuario presentando estos titulares. China habilitó 28 plantas industriales para la compra de carne argentina. El gobierno de China informó la habilitación de 28 establecimientos industriales argentinos para la exportación de carne. Según informó la Secretaría de Agroindustria de la Nación, el acuerdo incluye 26 frigoríficos bovinos, una planta de almacenamiento en frío y una planta avícola. Y representa un avance en el convenio bilateral que se cerró en mayo pasado, cuando se firmaron los protocolos de carne bovina para la inclusión de carne enfriada con y sin hueso y congelada con hueso, además de la carne congelada deshuesada que ya se exportaba. La provincia instaló una nueva estación meteorológica en Cruzalta. En la localidad de Cruzalta, en el departamento Marco Juárez, el gobernador Juan Schiaretti firmó el comodato de cesión de una nueva estación meteorológica. Funcionará en la cooperativa agrícola ganadera local y con la instalación de este equipo de recepción y distribución de datos climáticos, ya son 47 los nodos que funcionan en la provincia. Todo dentro de la red de estaciones meteorológicas del Ministerio de Agricultura de la provincia. A continuación, las cotizaciones, el cierre de la pizarra de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Liniers. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen, presenta este espacio. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.800 pesos. Futuro mayo 2019, 249 dólares. Maíz, 5.400 pesos. Futuro marzo 2019, 145 dólares. Trigo, 8.200 pesos. Futuro enero 2019, 190 dólares. Sorgo, 4.500 pesos. Girasol, 9.850 pesos. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio por kilo vivo. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 42 pesos con 43 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 47 pesos con 73 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 44 pesos con 46 centavos. Vacas buenas, 36 pesos con 97 centavos. En tanto, para Invernada se pagaron los terneros, 46 pesos con 74 centavos el promedio por kilo vivo. Y el dólar abrirá esta mañana a 38 pesos para la compra, 39 pesos con 20 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa. En minutos, desde Sinzacate, estaremos entregando dos nuevas pulverizadoras PLA de la mano de la firma Cefar. Continuamos desarrollando nuestro espacio agropecuario a la mañana de Campo Directo. En esta mañana bien temprano, ahora nos ubicamos en el norte de la provincia de Córdoba, en Sinzacate. Porque junto a la firma Cefar, concesionario oficial PLA, en el norte de la provincia de Córdoba, entregamos dos nuevas pulverizadoras a la firma GAFAM, Sociedad Anónima de Villa del Totoral. La familia Bouteller, titular de esta empresa, estuvo presente en la entrega en un emotivo acto que se desarrolló en el concesionario de Sinzacate. Estuvimos junto a ellos. Este es el informe. Contanos un poco qué actividad están haciendo en el norte de Córdoba y en qué región precisamente están trabajando. Bueno, GAFAM está conformado, en lo que es agrícola, tiene dos polos. Uno que es acá en el norte de Córdoba, en Villa del Totoral, y otro en Santiago del Estero, en Notumpa. Y ahí es donde venimos con la idea de renovar un poco y actualizar la tecnología de la maquinaria. Estábamos trabajando con dos PLA, somos ya familia PLA, y ahora, bueno, vamos a tener dos PLA nuevas, con los sistemas SIA y SIA Plus, que por lo que no ha vendido la gente de PLA, trae bastantes beneficios que estamos ansiosos de poder conocerlos. De hecho, bueno, en toda crisis hay oportunidades, y el hecho es estar lo más preparado para poder tomarlas, porque la oportunidad está para el que la puede tomar, no para cualquiera. Creemos que profesionalizando las empresas y teniendo mejores administraciones se pueden aprovechar estas. Dentro de la crisis, se puede decir, el gobierno también ha apoyado la producción en su momento con créditos, y nosotros hemos sido uno de los beneficiados de estos créditos blandos. Contanos cómo surge la primera visita a la familia Buteller. Bueno, esto es un largo camino recorrido, con muchos obstáculos, pero es parte de todo esto, ¿no? Es prácticamente, esta experiencia fue la primera. Hoy te digo que estamos en condiciones de encarar cualquier operación, porque estamos ya duchos, gracias a todo esto, ¿no? Y es importante tener la cabeza abierta, como siempre hablamos con Gulf, que en el momento de acercarse un productor, un cliente, un futuro cliente, todos los negocios se pueden resolver sentados, tranquilos, y viendo la posibilidad que tiene hoy el mercado. Entonces, creo que ustedes han sabido capitalizar esa experiencia y ha llegado a buen puerto esto, ¿no? Seguro. Acá están los resultados, así que, otra vez más, muchas gracias a la gente, a Gafán y a los chicos Buteller por confiar en Cefar. La idea es aprovechar este momento para reforzar eso que mencionas vos, Iván, el inicio de quizás la etapa más importante también que tiene una venta, en este caso, y remarcar con esto que nosotros denominamos internamente experiencia Cefar, y estamos casi que poniendo a prueba ahora, de forma sólida, la inversión que hacen, en este caso, los chicos Buteller en el concesionario y en la marca. La elegimos, bueno, primero porque ya las conocíamos, la verdad que, bueno, ha habido, se vio un cambio en PLA, tuvimos una reunión, esto empezó en marzo, más o menos, empezamos las charlas, nos recibieron en la fábrica, nos atendió Santiago, que era el CEO, y nos presentaron todo el sistema nuevo, que es lo que más nos gustó, digamos, que es las estaciones meteorológicas que tienen las máquinas, y que uno las puede ir monitoreando en tiempo real, y te va dando análisis y resultados de cada aplicación, que eso era algo que no lo podíamos evaluar antes, o se evaluaba una vez hecho, o a los dos días iba el ingeniero y nos pasaba el reporte de la calidad de la aplicación, y con todo este sistema nuevo, bueno, en principio ahora podemos tenerlo en tiempo real, digamos. De hecho, bueno, apostamos en esta tecnología, creemos que nos va a dar una ventaja competitiva, de hecho, bueno, esa es parte de la relación que queremos empezar a trabajar ahora con el servicio post-venta, capacitar al personal, que es algo no menor, digamos, la tecnología avanza, y la gente siempre va un paso más atrás, la idea es, bueno, apostar e invertir en esto, y creemos que nos va a dar ventaja competitiva, tanto en lo económico como en lo ambiental. Una de las ventajas que sabemos que tiene PLA es, bueno, que tiene una estructura y un servicio post-venta, versus a los competidores, por así decirlo, mejor y más desparramado a nivel país. Nosotros, esto es primordial, digamos, a la hora de tener un problema, siempre sucede cuando las papas queman, y no solo lo tenemos acá, que estamos al lado, sino Santiago del Estero, y necesitamos, digamos, que haya una estructura para que nos solucionen los problemas lo antes posible. Jornada a campo del IPCBA en Cruz del Eje, Córdoba, más terneros con las mismas vacas. Jueves 4 de octubre, Cooperativa Regional de Cruz del Eje, Ruta Nacional 38 a 2 kilómetros de Cruz del Eje en dirección a Villa de Soto. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090. Semana tras semana se generan en la región central de nuestro país una serie interesante de jornadas de capacitación. Se las presentamos aquí, en la Agenda de Campo Directo. Entre el 11 y el 15 de noviembre se realizará en Córdoba la Reunión Argentina de Fisiología Vegetal y el Congreso Latinoamericano de Fisiología Vegetal. Son organizados por la Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal cada dos años y tendrán lugar en el pabellón argentino de la Ciudad Universitaria de la ONC. El 17 de octubre se realizará en Hernando una jornada sobre aplicación de los indicadores de responsabilidad social y sustentabilidad para empresas agropecuarias Sindicagro. Será dictado por miembros del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria y ARCE, quienes guiarán a las empresas en la aplicación de los indicadores y gestión de la responsabilidad social. Su implementación otorga créditos para el programa Buenas Prácticas Agropecuarias del Gobierno de Córdoba. Hasta aquí hemos llegado con nuestro espacio agropecuario La Mañana de Campo Directo por la pantalla de Tele 8. Queremos agradecer a todos ustedes vuestra compañía. Nos reencontramos mañana viernes, 6 y 30, bien temprano, aquí por esta pantalla de Tele 8. Que tengan una excelente jornada.